Amores Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más daña del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado es darse por completo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás 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 Gracias por ver el video